Chicos, hoy os traigo un tutorial para deshacer vuestra cama y que vuestra madre se sienta orgullosa de vosotros Esperad, ahora os lo cuento, están tocando ¿Sabéis? Porque con el tutorial ese, aunque vuestra cama esté hecha una mierda, estará hecha una mierda de manera tan artística Que a vuestra madre le parecerá bien ¿Quién es? ¿Hola? ¿Hola? ¿Youtube? Eso es inglés inventado, ¿verdad? ¿Inglés? ¿O Angaristán? No, no, no ¿Ruso? ¿Alemán? Perfecto ¿Youtube? 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 Ve, pasa, 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 pasa Gracias, gracias, gracias Pasa ¡Si es como empiezan las películas de miedo! ¡Ahora te voy a descuartir! No hombre, broma, pasa, no me entiendes, ¿verdad? Porque ahora eres inglesa, ¿no? Up, 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 up the stairs, por arriba, con... Ok, ya, ya, ok Ok, por ahí Sí, ahí, mi cuarto ¿Cama sin hacer? Ok ¿Ya? Ok This is cama sin hacer Ok In your country, cama sin hacer No, no Tengo mucho que enseñaros Bueno, mira No Eh... 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 Sí, déjalo, déjalo ahí, esto que... Ok Esto no será... No será lo que yo creo que es No puede ser No puede ser, no puede ser No será la Susan No, la Susan, mira la Susan Susan, Susan, ya Mi Susan Tú no eres Susan, mentirosa A ver... A ver... ¿Qué dices? De YouTube y al mundo ¿Cómo lo estás haciendo? Keep siendo ejemplar Sí pone eso, ¿verdad? Ya Emesillo Además de regalarte esta placa, queremos nombrarte oficialmente chico ejemplar de YouTube Así que esperamos que aceptes tu nuevo título y enseñes a la gente como ser tan ejemplar, bueno tanto no porque es imposible, pero muy ejemplar, ¿vale? Un placer Susan Guajajiquiqui Del CEO de YouTube Ya, perfecto Ha sido súper bonito, me han dado ganas de llorar Te envía a Susan personalmente aquí a casa de las personas que consiguen 100.000 suscriptores Yes Y aquí me imagino que está... Chan, 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 chan ¿Qué hay? Una chocolatina con forma de cama sin hacer, ¿no? Es una placa, ¿no? Bueno, también está bonito, a ver... Emetube, cabeza de nube Congratulation for su passive Inglaterra 100.000 subscriber Es algo bonito ¿Sabes como qué? Como mi pesoncito ¿Me han mirado el pesoncito? No Está grabado, me han mirado el pesoncito La verdad es que es un vídeo de sorpresas porque quería también enseñaros que he cambiado mi habitación Ahora he puesto la cama de fondo para que se vea bien que tengo la cama sin hacer Y esta placa en realidad para mí no simboliza que me estén siguiendo 100.000 personas ni que algo como Wow, mira, lo ha conseguido la placa porque es un crack y tiene 100.000 Esto lo único que significa para mí es que tengo 100.000 amigos en el mundo Y eso sois vosotros, todos los que estéis viendo este vídeo Y por eso me alegra tanto el hecho de mirarla y ver ahí un 100.000 Porque digo joder tío En el mundo somos 100.000 personas sin hacer la cama De verdad, ¿verdad que sí? Increíble Muchas gracias a vosotros en primer lugar Muchas gracias a Youtube por darme la oportunidad Y por enviarme con la placa a una chica Que eso no No me lo esperaba, la verdad Porque la chica era para mí, ¿no? Cuando la habéis enviado a la puerta de mi casa es porque era para mí, ¿verdad? Porque no ibas solo a traer la placa y a irte, ¿verdad? Era para mí Tú eras mi regalo, sí, sí, sí De verdad, chicos, muchísimas gracias por estar ahí Y esto Solo es el principio del camino ¿Se ha visto la película de la matanza de Tessa? ¿What? ¡Suscríbete al canal!